Una nueva recorrida, una nueva visita a las distintas salas del Museo Histórico de la Provincia de Corrientes. Entramos a lo que se llama la Sala de las Luchas Civiles, director Hernán Félix Gómez, que tiene una pequeña colección, que es de aquí, este ámbito en el que estamos, muy pequeño, muy reducido, muy simbólico, porque nos está hablando de toda esa etapa colonial hispánica que tuvo Corrientes, como parte del gran imperio español, y donde, lógicamente, se hace alusión a esos orígenes en el cual se mezcla la fundación de Corrientes con la devoción de la Cruz de los Milagros. Y surge también aquella polémica de qué fue lo que salvó a Corrientes, si fue un tiro de arcaú, si fue un rayo milagroso, o si fueron ambas cosas unidas en un mismo suceso. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un escudo, perdón, en un cuadro, que es un escudo también, en un cuadro firmado por Pascarelli, en la década del 20, del 30, que habla así, un poco alegóricamente, de ese suceso de los orígenes de Corrientes. Entonces, acá tenemos esa evocación. De allí en más, ya entramos a la vía institucional de Corrientes, que es a partir de 1821, y que es significativa para el país, porque Corrientes es una de las primeras provincias que va a tener una constitución o un estatuto provisorio constitucional, como se llamaba. Entonces, desde 1821 a 1839, una sucesión de gobiernos constitucionales, donde surgen figuras como Pedro Ferré, Genaro Berón de Astrada, antes los Fernández Blancos, es decir, toda una serie de gobiernos importantes, cuya normalidad institucional se ve interrumpida por la guerra contra Rosas. Y de todas esas épocas se van consiguiendo objetos, se van consiguiendo reliquias que hoy se exponen en este museo. Por ejemplo, destaquemos algunas. Algunas emblemáticas son la colección, los objetos de la colección Berón de Astrada, que tiene un elemento sumamente valioso e importante. Un trozo, un pedacito, un cabello, un rulo, un rizo del gobernador Berón de Astrada cortado del cadáver antes de ser sepultado. Lo que esto significa es cómo tener una parte del propio gobernador Berón de Astrada, un mártir, en nuestro museo. Hay una urna con tierra del campo de batalla de Pago Largo, que tiene restos óseos. Hay objetos personales de la casa de los gobernadores. Una urna electoral de los tiempos de Pedro Ferré. Yendo un poquito más en el tiempo, encontramos la espada, las espuelas, el freno de plata del gobernador Joaquín de Madariaga. Por supuesto, muchos retratos, porque ya empezamos a tener la imagen de los correntinos de ese tiempo, pintados, por supuesto, reproducidos en otros casos, pero que nos van pintando perfectamente la época que estamos tratando de reseñar. ¿Quién visita este museo, el correntino que visita, lo valora? ¿O tal vez el extranjero o el visitante de otras provincias le da la real magnitud? Debemos decir que este museo recibe mucha visita extranjera, europea principalmente, de la Europa Mediterránea, podríamos decirlo. Pero también visita nacional de otras provincias. Y los correntinos vienen, sí, pero más vienen las escuelas, los estudiantes de todos los niveles. Es decir, asisten, digamos, con las instituciones. Por eso es que nosotros les pedimos a los docentes, cuando van a traer a sus alumnos, que previamente vengan ellos a ver qué van a mostrar a los alumnos. Porque así nos ayudan también a explicar a que sea didáctica la visita y que realmente se pueda aprovechar. De manera que sí vienen los correntinos, pero vienen, digamos, las instituciones correntinas. Y, por supuesto, hay un recambio del público asistente a través de las actividades de extensión que realiza el museo. Siempre pensamos que venir a visitar el museo solamente a lo mejor no basta. Y que la gente que viene ya lo conoce, pero que cuando se produce una actividad cultural, de extensión cultural, sea una conferencia, un panel, una exposición o lo que fuere, hay un recambio en el público. La gente cambia y viene y redescubre el museo, que es lo que nosotros queremos.